Robo a tracos. Este es el robo del día en el cartel de la mega. Qué bonita es esta vida, mira, en Colombia con la tracadera. ¿Están robando? ¿En dónde están robando? ¿Cómo me lo robaron para que no caigamos en esas porquerías de ratas que tanto roban? ¿Cómo lo robaron a usted? Vamos a ver si están robando. Ustedes solamente llaman, nos dicen la ciudad, el barrio y la modalidad, mira, de robo. Me pilló yo una noticia, una chimba. ¿De robos cuál? Un pelado, borracho el sábado, se robó un carro. Se lo robó, borracho, y se lo llevó para la casa. ¿Qué? Pero eso, espero, será robo. Y hoy por la mañana fue y lo devolvió a alguien, lo dejó en el cartel. No. Se lo juro. Pero eso ya, eso, pero mira, eso es, bueno, claro, es robo, pero... Pero yo creo que es más, o mamadera de gallo, o que se equivocó de carro. Sí, pues yo creo que fue que borracho el chino se puso a llevar su carro, lo que sea, y se confundió. Y cuando fue a buscar los papeles o alguna vaina, dijo, uy, obvió la placa. Este no es. Sí. Vea, pues, muy bien. ¿Dónde están robando y cómo están robando? Hinchas de Millos y Junior, minuto dos en el Campín, cero, cero, juega mejor Millonarios. Muy bien, la mega, buenas noches. Yo repito, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Darío. Darío, ¿qué hubo? ¿Dónde lo robaron y cómo están robando? Hermano, me robaron hoy en mi negocio. Ah. Vale, hola, la modalidad. Espere, espere, ¿hoy qué? Hoy en mi negocio. Ay, ¿en su negocio? ¿En qué ciudad? En Chía. ¿En Chía? Sí, güey, vale, hola, la modalidad. Cuente, a ver. En mi negocio yo recibo todo lo que son tarjetas, o sea, con datáfonos, y medios de pago lo que es Neki y ahí plata, ¿sí? Sí, señor. Lo que más se usa. Entonces, pare bolas, que lo que hacen es que piden, buenas tardes, deme esto, deme esto, deme esto. Y a la hora de pagar dicen, ¿usted maneja Neki? Entonces, uno le dice, sí, 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 por tener el cliente, uno tiene todas las ofertas del medio de pago. Sí. Entonces, lo que hacen ellos es que ellos tienen como una fotopantalla, digamos, de Bancolombia, que es el que envía a Neki. Entonces, lo que hacen es que tienen una fotopantalla, editan la foto con el número de uno y el valor. Entonces, ellos le dicen, listo, ya se la envié. Y le muestran a uno la pantalla. Oye, mire que la otra vez le iba a decir eso, pero le iba a decir yo a la persona del negocio, porque estábamos almorzando en un sitio. Y la persona que pagó la cuenta pagó así, con una transacción así como Neki, tal vez. Neki. Porque yo decía, señor, ah, bueno, gracias. Y yo pensé en esto que acaba de contar a este hombre. ¿Qué tal que alguien le diga, no, mira, ya está, y se da un pantallazo, otra transacción? Sí, 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 pare vos los que, mire que mientras ellos le van pidiendo a uno, ellos van, ellos los primeros son preguntados, ¿tienen Neki? Sí. ¿Qué número es? Ta, ta, ta. Y cuando yo le dije el valor, se quedó un momento ahí, se quedó un momento ahí. Editando. Y como que hacen la mañita, editan la foto y a la hora de pagar eso le muestran a uno. Claro, de aquí a que abra el Neki, se demora, no ponganle usted cinco minutos, y es lo que a veces la aplicación no abre fácil. Pero venga, venga, pero la transacción, es que yo esa modalidad Neki sí no la uso y no la acepto en el bar tampoco. Pero, tarjeta sí, pero... Eso es desde Bancolombia, desde la aplicación de Bancolombia a Neki. Por eso, pero digo, usted, antes de que la persona se retire el negocio, ¿no alcanza a mirar si ya entró el dinero? Claro, entonces la persona, ¿qué pasa? Ellos llegan y como él, él toma, digamos, entre comillas, él debe tomar foto, pantalla y mostrarle a uno, porque pues tiene que dejar la evidencia, ¿sí? Entonces, pues, para curarse en salud, uno normalmente hace eso y le muestra al vendedor. Sí, pero el vendedor debería decir, un minuto, ya confirmamos la transferencia. ¿Sabe qué pasa, Tripo? Si esa aplicación de Neki se cae mucho. Pero entonces yo vengo a decirle algo también, que tengo un negocio. Entonces, uno no puede hacer eso. No acepte eso. Claro. ¿Por qué? Porque es porque... Claro, no, lo entiendo. No, por darle opciones al cliente. Claro. Pero, pero, mijo, estamos en el país del sagrado corazón. Entonces, entonces, uno, si usted va a aceptar una modalidad de pago, pues tiene que esperar que la confirmación se dé. Es como, le pongo un ejemplo, es como el datáfono. ¿Por qué uno recibe el datáfono? Porque inmediatamente sale, transacción aprobada, imprime el voucher y listo. Uno dice, ya entró el dinero. Esa es la demostración. Sí, sí. En cambio, lo que usted está haciendo es como si el datáfono le dijera a uno, espere un momento, y uno le da a la persona, ah, no, fresco, hágale, chao. Hay una ventaja. Que eso por ahí en unos minutos aparece. ¿Y qué tal que a los cinco minutos, transacción no aprueba usted? Ay, yo le dije al cliente que se fuera. No, hay una, hay una, para que, para que, para que nuestro oyente también aprenda, cuando el cliente hace la transacción a Neki, que lo abrí acá para que lo vea Daniel, le aparece el nombre a quien le hace la transacción. Por ejemplo, yo le he hecho acá de transacción a este señor, pa, ahí aparece todo el detalle del movimiento. Y yo le doy compartir, compartir comprobante. Exacto. Y ahí aparece el nombre, la transacción, la fecha, absolutamente todos los datos. Pero el nombre de la persona aparece ya cuando usted hace la transferencia. Cuando hace la transferencia. O sea que ellos tendrían que mostrarle a usted su nombre que aparece porque uno lo sabe, le pidieron fue el número. Eso es lo más obvio, eso es una inocentada que uno comete con el vendedor. Ahí le cuento para que aprenda. Por ofrecerle a su clientela y eso suele suceder que he hecho un negocio. Por confiado, lo que dice Paul, porque uno, si le muestran el pantallazo, debería aparecer su nombre. Claro. Daniel Trespalas dice, ah, si hizo la transferencia. Yo cuando hago transferencia le doy el nombre a él, está el nombre de tal. Cuando lo envían de transacción a Bancolombia, a Neki, solo aparece el número de celular del Neki y el valor. De acuerdo. Entonces ellos lo que hacen es ir tan rápido en el fotopantalla y ponen el número de celular que no lo he visto y el valor. Entonces ellos le dicen a uno, mire, ya se hizo la transacción. No, hermano, pero le va a tocar de aquí en adelante y a los que usan esa modalidad decir, me permite un segundo verifico la transacción. Claro, claro. Uno tiene que esperarse hasta que le sale el papelito. Y la niña pronto le dice a uno, mira, está mal de señal, esperemos unos minuticos y uno, pues no se puede ir. Ya el datáfono dice, ya aprobó. Entonces usted lo mismo. Para la próxima, hey, muchachos o señorita, permítame un minutico, verifico la transacción y usted ya se mete a su cosa. Ah, listo, muchas gracias por comprarnos. De hecho, le llegan unos mensajes de texto con la transacción. Claro, usted se pasó de querido. Sí, oye, ¿y cuánta platica era? No, no fue mucho, fue 70 mil pesos, no es mucho, pero vaya y consígalo. No, claro que es mucho, ¿cómo que no es 70 lucas, mijo? O sea, no, 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 me refiero a que hubiera pedido una cantidad mayor, porque el hombre preguntó más cosas y no las tenía en el momento para dárselas. Menos más no le compró el local. Eran medicamentos, eran medicamentos que usted aprende. Entonces no los tenía en el momento, los que me sentía que eran medicamentos costosos. Entonces, lo que le digo, hubiera podido hacer más, pero vaya y consigue esos 70 mil pesos y verá que no es fácil. Oiga, pero buen denuncio, papá, para los que tienen ese modo de pago. Sí, no les dé pena decirle al cliente, me permiten un segundo, verifico la transacción. Claro. Están en todo su derecho, pues uno está comprando, no se aguanta. Claro, verifique, qué pena. Repito, como el datáforo, no me he pasado que voy a pagar el datáforo y me dicen, oye, está molestando esto en todo el internet. Y uno dice, pues me toca esperar, entonces que me voy a poner a pelear, al menos que tenga efectivos, a que efectivo lo pague. Pero si no tengo, me toca esperar. Y ya hasta que ellos confieren. Pero bueno, mire, lo robaron hoy en Chía, con un Photoshop de un neki. No, qué te pasa. Pero cómo están robando hasta en eso, pues. Uf, pues siempre se las ingenian, mira, para robar con esas transacciones. Y lo que él decía, ¿y cuántos no cargan la foto ya editada? Y solo es cambiarle el numerito para decirle, mira, este es el número, transacción aprobada, lista. Y la persona se confía y va a revisar y dice, nunca entró la plata. Y después cae en cuenta que puede ser una fotografía. Bueno, muy bien. Ahí está, 8.20 de la Mega, buenas noches. Hola. Aló. Aló, ¿quién habla? Francisco. ¿Qué hubo, Francisco? ¿Dónde lo robaron? Pues, trípate, es que soy taxiviris. Y cuéntelo. No me han robado, sino como nueve veces. Ay, no digan, ¿qué ciudad, mi hermano? No, puede ser en Colombia, pero específicamente en Bogotá. La última vez fue en Bogotá, ¿y cómo lo robaron? Eh, el doble semáforo de Perdomo por la Villavicencio. Tenía el celular ahí al frente y me rompieron el vidrio. Hijo de puta. Me encañonaron, uno me encañonó desde afuera y dos se me metieron por el vidrio que me rompieron, me quitaron los dos celulares y la plata que tenía ahí. O sea, ¿le vieron que este man iba engañado de tecnología y echaba el vidrio de una y por el otro lado un revólver? Sí. Mucho, sí, güey. ¿Y eso hace cuánto fue? No, hace un mes. Ah, güey, qué dolor. Y no, pero bueno, no me le pasó nada a usted. No, 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 gracias a Dios, no. No, pero el tema es que le roban a uno la herramienta de trabajo, lo que cuesta volver a conseguir. Todo. Y aparte comprar el vidrio, ¿no? Porque el patrón le dice, no, no, ese es un problema, yo compro el vidrio. Claro, ese chicharroncito, dos celulares y vidrio, mínimo un palo por barato. Correcto. Claro, celulares baratos y el vidrio no le baja ese arreglito de un millón de pesos. Y eso que el vidrio de segunda, ¿no? Ah, qué vaina, hermano. Pero bueno, mire, ahí está el robo en Bogotá, y lo han robado como nueve veces. Ay, no. Oiga, es que yo digo una cosa, mira, si un ladrón es capaz de meterse con un taxista, que a los taxistas los respetan, porque uno dice, no, ese taxista se baja con un destornillador. O sea, con un bate, los taxistas siempre andan protegidos. Sí, sí, sí. Usted como particular, usted, en su carro particular, le da miedo meterse contra un taxista, seamos sinceros. Sí, porque ellos por radio del teléfono, atención, tengo un problema con eso, y le caen pies. Así no sea en la radio, usted dice, no, ese taxista, hermano, en berraca y... Ahora, o sea, si un ladrón es capaz de romperle un vidrio a un taxista, metérsele de cabeza, sacar los dedos, ¿sabes lo que le pueden dar a los carros particulares? Claro. O sea, si ya le roban a un taxi, eso ya es grandes ligas. Bueno, La Mega, buenas noches. Buenas noches, La Mega. ¿Dónde lo robaron, amigo? También taxi. No, ¿y en qué ciudad? En Bogotá. Pero Bogotá, si en Bogotá no roban. ¿No roban cuándo? Ah, ah, nunca. ¿Y cómo lo robaron? Pues, en clase de digitas ya. Ah, pues no me alcanzaron a robar, pero intentaron. Ahí sobre la Cali, frente a Patio Bonito. Sí. La belleza de Cali. En el trancón, por lo general, siempre son dos o cuatro personas que intentan abrirle las puertas. O sea, si usted lleva a los vídeos, se los rompen por robarlo a uno, con arma, etcétera. Sí. Pero me salvé yo porque tengo la maña de que tomo muchas distancias de carro a carro. Y los alcancé a ver por el espejo, eché reversa, eché pa'l frente, eché reversa. Y por últimas le metí el carro a una camioneta detrás. Y me salvé por eso, pero pues me tocó estrellar el carro. O sea, usted vio a los cuatro tipos, mejor dicho, que estaban por romperle cosas o algo, y usted empezó a acelerar hasta que usted dijo, estrello al de adelante. Claro, sí. Pero, venga, 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 pero ¿por qué tuvo que estrellar? Porque yo también soy de los que en Bogotá dejó mucha distancia. Aunque uno dejaba distancia y se le meten los del carro al lado. Sí, son unos de los que... O motos. O las motos se llenan, pero usted... En el país del vivo. Pero claro, yo también he pensado en eso. Si uno ve a alguien raro, uno echa reversa, echa pa'l adelante. Pero, ¿por qué la última fue estrellar? Porque, bueno, uno fue porque el ladrón quedó en... O sea, quedó al frente de mi carro. Ah, usted lo quería, mejor dicho. Entonces lo quería era prensar contra el otro carro. Ay, juepucha, claro. Y se me alcanzó por milímetros a escapar. Pero ahí mismo la camioneta del frente del... Tampoco se bajó, agarró y se fue. Chao. Ahí quedó el tema. ¿Ah, el de la camioneta también se dio cuenta? Sí, claro, él se dio cuenta. Ay, hermano, hubiera cogido hace más le compro esas patas pa' mi cama. Uy, olé, no se dan así. Claro, usted quería ir a agarrarlo con el carro y dejarlo ahí. Claro. Sí, sí. Esa una y a mí hace dos años, un año, me robaron también una camioneta ahí en Bogotá. ¿Pero la dejó parqueada o lo bajaron? Sí, al frente de la casa. Entré a la casa, duré 20 minutos y cuando salí ya no estaba. Ah, no, pues que en 20 minutos, no. En 20 minutos en Bogotá, mijo. Le pueden hacer maravillas. Es eterno, sí. Bueno, ahí está, mire, robos en Bogotá. Uy, eso en los trancones de Bogotá, cómo da de miedo, en serio, cuando se vienen así como avispas, lo que cuenta él, mira, son muchos y le tiran a un solo carro, entonces usted no sabe qué hacer. Entonces, por el de ahora, de hecho, le rompe el uno en un vidrio, el otro se le cuelga el espejo de la izquierda, el otro trata de metérselo por el otro lado y yo, en Bogotá hay que dejar distancia, pero lo malo está, repito, usted deja distancia y los que están parqueados al lado se le meten o las motos. Las motos. Usted deja un huequito entre carro requerido y son muchas motos. Sí, la verdad. Qué atracadera, Bogotá hoy se monta en el primer lugar de robos. Ay, hombre, 8, 26 minutos. ¿Otra llamadita? A ver, mira. Aló, la mega. Último robo. Ah, aló. Buenas noches, amigos, ¿un nombre? Carlos, Carlos. Carlos, cuéntenos, ¿desde qué ciudad nos llama y qué le robaron y cuándo? Desde Bogotá, y no, pues a mí no me han robado, pero están robando muchísimo por los lados de la Cali, como a lo último de la Cali hay un Ron Boy. Sí. Por ahí están estrenando una avenida grande, eso es nuevo. La de Bosa. La de Bosa. Exacto. Epa, y no han puesto luz. Sí, entonces por ahí está el robo escarado ayer. Y lo que pasa es que por ahí hay muchos colegios, entonces roban muy seguido a los niños. Entonces tienen que implementar seguridad por ahí o poner luz. No, pues que si ponen luz ahora lo darán en vez más que hay para robar, es del problema. Bueno, ahí está nuestra, pensé que esta sección moriría, pero no, siguen robando, siguen robando. Uno ve noticias, par, si todos los días hay robos, de bicicletas en Bogotá siguen robando. Pero cómo da miedo, y no solo en Bogotá, estar metido en un trancón, da miedo. Sí. Porque usted no sabe en qué momento le brincan a su carro cuatro o cinco personas a desvalijarlo en un segundo. No, y caminando, Dani, usted va caminando por la calle y le llegan dos motos. Por eso, si da miedo en carro, imagínese lo que dice Paul, caminando. Sí. Lleva usted caminando y lleva un medio celular, o sea, ya primero uno no puede sacar el celular ni en Bogotá ni en ningún lado caminando. Déjelo apagadito o en silencio en el bolsillo y espera que llegue al sitio para responder Whatsapp y llamadas. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que uno todavía ve gente caminando con el celular chateando. Yo. ¿Usted es de esos? Sí. Listo, mira, sale a las ocho y cuarenta. ¡No, cállese! O de todas las trece hacia el norte. ¡No, tripas! Pero entonces, ¿por qué es tan pendejo y da papaya? No, no, y papaya, yo estoy pendiente, yo me fijo, yo sé en qué parte es la calle y en qué parte es no. No, no, pues ninguna parte de Colombia acaba de salir a la esquina, no sé. Yo paso por un comando de policía y me paro, chateo, respondo a lo que tenga que responder y lo guardo. Y el ladrón se ve desde una cuadra y dice, mire el celular que tiene, espere que se va a seguir caminando. Es como el que chatea en un bus. Chatea en un bus porque está lleno. Y se baja y el ladrón se baja detrás y le dice, mi hijo, me da el celular con el que estaba chateando en el bus. Ay, usted cómo se dio cuenta. ¿Cómo se puede decir que me da el celular? Ese va a ser, mira, de dos cuadras después me da el celular. Pero ¿dónde me vio? Frente a la policía, idiota. Ah, yo pensé que no. Ay, mira. No sé así, que no. Muy bien, venimos con un casa infiel o volver al futuro de una mujer que quiera averiguar su parás infiel o el futuro de su relación que esté en embarazo. Ya venimos. Aquí pensamos también en la vida social. Es momento de recomendar una cuenta de Instagram. Una cuenta de Instagram. Una cuenta de Instagram en el cartel de la mega. Bueno, para que después no digan que el cartel no regala nada, le regalamos publicidad a su emprendimiento. ¿Qué negocio montó, qué está vendiendo, qué ofrece en su Instagram? Nos llama y nos dice, eh, venga, Tripas, mire, en mi Instagram, tatatata, estoy vendiendo tal cosa. Ahí chequeamos. Tiene que usted tener su cuenta ahí pública para darnos cuenta que es lo que ofrece. Eso sí aclaramos. No nos hacemos responsables de lo que usted, si usted va a comprar en alguna de estas cuentas que se mencionan acá. Tiene que revisar bien que están vendiendo, como la garantía y todo esto. Pero ahí vamos a emprendimientos, emprendedores. Si quieren recomendar alguna cuenta de Instagram en el Twitter, con el señor Carlos Mira, numeral, el cartel de la mega. ¿Listo? Momento de llamar y que nos diga cuál es su emprendimiento, qué ofrece, qué vende, a cómo. ¿Listo? Listo, parce. Estamos listos. Ahí su pendiente. 601-288-4218. De una vez, la mega buenas noches. Se fue el primero emprendedor. La mega buenas noches. Hola, la mega. Buenas, ¿quién habla? Habla con William Tripas, ¿cómo vas? ¿Qué dice William? ¿Dónde anda? Por acá en Bogotá. Ah, qué bueno, William. ¿Y cuál es su emprendimiento, mi hermano? Pues, amigo, tenemos una tapicería de muebles con mis hermanos. ¿Y cómo aparecen en Instagram? Arroba tapicería Yew. Y-E-O-W. Tapicería Yew. Aquí la encontré. Le dice, somos fabricantes de muebles, refaccionamos tus muebles deteriorados. Realizamos diseños y asesorías personalizadas para poder cumplir tu necesidad, ¿sí? Sí, señor, exactamente. Ah, bacano. O sea, el que tiene... Sobre diseños, sobre medidas. Si tú llegas con la mueble o con la foto, tengo este mueble, se te hace, se te refacciona, se te fabrica. O sea, estamos a la orden. Llevamos más de 10 años de experiencia en el mercado. Estamos acá ubicados en el norte de Bogotá, por la zona del 12 de octubre. O sea, si alguien tiene un sofá de esos viejos que piensa votar, ustedes se lo arreglan y se lo dejan bien chévere. Como nuevo. Ahí, por ejemplo, ahí en el Instagram tenemos publicaciones de los muebles como llegan y como se van. Oiga, qué chévere. Oiga, ¿y solo para Bogotá o a nivel nacional? No, pues a nivel nacional estamos dispuestos a hacer envíos. Se maneja un abono 50%, 50% contra entrega. Y nos hacen llegar los muebles y entonces los hacemos llegar a la casa. Tapicería Yeow, mi hermano, pues que vendan mucho y que arreglen muchos muebles. Vale, tripas, acá siempre a la orden para los que necesiten. Vale, un abrazo muy grande. Mire, gente trabajadora, emprendedores, emprendimientos, mira, te ayudamos más a las personas. Pero en Twitter o... Donde quiera, ¿quién quiere? En Twitter tengo. A ver. Mire, dice Mike, soy diseñador gráfico, mi cuenta de Instagram es Mike, o sea, Miki con K, S-T-I-F, Steve. Steve, digámoslo así. Steve, eso. Mike Steve. ¿Lo encontró? Sí. No, me pareció, fue otro. No, Miki. Sí, Miki. S-T-I-F. Ah, y F sin la E. Ah, Mike Steve. Sí. Diseñador gráfico. We create your brand at the top level, your brand with us, Cali, Colombia, Contact Us. Mire, el man, todo internacional, todo ahí, todo gringo. Mike Steve, diseñador gráfico. Pero gran trabajo. Mire, sí, ahí tiene todo lo que el hombre hace, todos los flyers de publicidad, como los flyers que se usan en los conciertos, publicidad de productos de comida. Oiga, bacano. Muy teso, muy teso. Están chéveres, mira, ahí está el diseñador, el que necesite un diseño gráfico, ahí puede escribirle a nuestro amigo en Instagram, Mike Steve, S-T-I-F, Mike Steve, ahí está, para los que necesiten algún diseño, algún logo, alguna publicidad, que es que vamos a hacer una fiesta y necesitamos ver el flyer, ahí el hombre se los monta. Muy bien, la mega buenas noches. Hola, buenas noches. Señorita, bienvenida, ¿cuál es su negocio? Hola, mi negocio se llama Nat Store, es un negocio de accesibilidad alternativa. Un momento, un momento, calmada, pongámosle coma, punto y coma. A ver, Nat, N-A-T. ¿Con dónde te? Ah, ahora sí, primero hay que mirar a ver cuál es, para que le haga publicidad. Yo en bajo, store 27. Que espere, calmada, Nat, que un bajo. Store 27. Accesorios, serigrafía, resina, hecho a mano, pulseras, ahí que veo. Ahora sí, diga qué es lo que vende, pulseras, veo aquí como unas cadenas. Sí, son arnés, son chokers, son accesorios alternativos. Mire, sí, collar, collar es de esos como con púas, mira, para amarrarle a usted y darle látego. Está muy bacano. ¿Cómo es que? Ah, pero porque me va a dar látego a mí. Como a los que les gusta alzado, ¿no? Sí. Sí, claro, obvio. ¿A usted le gusta alzado? ¿A mí o a ella? A los dos. Ah, a mí sí, claro. A mí sí, claro. Ah, el asado, el asado es rico, sobre todo cuando uno no va con vegetarianos, porque se lo tiran, pero un asado es rico, parce, en su casa hemos hecho asados. Camiseta, el maestro Rochi, me gusta esa camiseta, bacana. Sí, pues también manejamos lo que son camisetas, manejamos también el producto, son sublimación, serigrafía. Oiga, qué chévere, oiga, qué bueno, qué buenas ventas. ¿Usted es la monita que está saliendo ahí mostrando un piercing en la lengua? No. Ah, bueno. Oiga, qué cantidad de accesorios tan bacanos. Chévere, mire, a los que les gusta así como esos accesorios alternativos y como osado y collares con púas y todo esto, mira, la cuenta es Nat, con doble terra y al piso Store, S-T-O-R-E-27. Pues Nat, Store, que venda mucho. Muchas gracias, buena noche, muchachos. Chao, lo va a comprar un cuerdote, mira, así de púas por tenerlo acá y cada vez que porta mal, se lo va a ir apretando más. Qué bandera, parce, porque hay collares así que le ponen a los perros, que pecado. Nos de ahogo, nos de ahogo. Pero yo se lo pondría a usted al revés, las púas hacia adentro, hacia adentro. Y cada vez que porta mal, voy apretando. Muy bien, La Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? María Cenelia García. María Cenelia García, ¿qué vendió usted? Nosotros tenemos una empresa que se llama Maditeños. Nosotros fabricamos e instalamos cocinas integrales, centros de entretenimiento, clóceres, todo lo que tenga que ver con madera. Vea pues la madera que uno... Oye, si son cumplidos, porque es que los carpinteros, qué vaina tan berraca, ¿no? Jue madre, uno a veces contrata carpinteros y son muy incumplidos, ¿por qué? Nosotros, ese es el valor diferencial de nosotros. Nosotros los asesoramos y marcamos la diferencia en el cumplimiento, la calidad y el servicio. ¿Cómo aparecen en Instagram? Arroba Madicenos. Madicenos.medellín. Madicenos.medellín, a ver. Aquí está Madicenos.medellín, diseñamos tus sueños en madera. Ahí están las mesas, todo lo de la cocina. Bueno, ahí veo los... como para el baño, para guardar las cositas. Oiga, bien bacano, una biblioteca. Sí, nosotros hacemos... cuando entregan los apartamentos en obra gris, hacemos toda la parte de obra civil, de electricidad, de la carpintería, todo, toda esta parte la hacemos nosotros. Sí, estoy viendo unos muebles buenísimos de esos de televisión que no dejan que se vean los cables, que eso me parece horrible, cuando los cables se ven colgando ahí... Tampoco me gusta eso, sí. Todo eso. Oiga, la fe... Los centros de entretenimiento. Chévere, sí, señor. Las cocinas en poliuretano son súper elegantes. Madicenos.medellín, ¿trabajan a nivel nacional o solo Medellín? A nivel nacional. Vea, pues, qué dura, pues, me encanta su trabajo y que sigan vendiendo muchísimo. Muchas gracias, a la orden, nosotros estamos para servirles, somos una empresa familiar con muchas ganas de salir adelante y con mucho compromiso y mucho servicio para la gente. Bueno, muy bien, muchas gracias, un abrazo, que vendan mucho. Bueno, mire, ahí hay varios emprendimientos, ¿uno más o qué, mira? Sí, señor, en Twitter Miller dice, la mejor ropa femenina. Uy, muestra, a ver. Ay, ahí sí corre. Ahí, vamos, vamos, vamos. Vamos todos. Ahí sí se cae el Instagram. Ahorita me emocioné cuando dijeron Madicenos, pero después... Yo también, y yo, ¿Cenos? ¿Qué? ¿De quién? ¿De Madi? A ver. Bueno, eso... Ay, se me perdió el mensaje. Bueno, después... No, no, aquí lo tengo. Como Aguamarina, pero con K. Aquamarini. Ah, pero con K. Sí, Aquamarini, guión bajo, store. Guión bajo, store. Store, sin la E, store. Ah, sin la... Ah, no, con la E. Aquí me sale, Aguamarina, Real Piso Store. O sea, sin la E al inicio. Ah, ok, sí. Somos tienda virtual, ubicado en la ciudad de Cali. Enveo a Cali. Ahí están. Y la modelito, ¿por qué me le cortaron la cara, hombre? Pero ahí está la... Uy, shi. No, eso está... Esta página está como... Está como bien. Sí. No me hallo a mí nada. Sí. ¿Me robaron? Aguamarina con K. Aquamarine. Con K, Aquamarine, Real Piso Store. Ahí está. Es una K, en vez de la Q o la C, es Aquamarine con K, guión bajo, store. Ahí está. Bueno, muy bien, ahí están los emprendimientos. Yo le tengo un emprendimiento recomendado. A ver. ¿Para qué van y lo... Y miren, a ver si venden algo. Claro, a ver. Victoria. Espere, espere, espere. Y ahí van todos. Victoria. Esa es la recomendación del Tripa. Victoria Lane. L-A-N-E. Ajá. Victoria Lane. No les digo más. Chao, ya venimos. ¿Y qué vende? Mira, a ver, vayan a ver. Victoria Lane. Chao. Aquí estamos en el cartel. ¿Cuál fue el emprendimiento que recomiende Paila? Ya pasó a mi emprendimiento. Los bato de un emprendimiento diario. Uf. Tienen que postrar mucha atención. Está bueno. Ocho cuarenta y siete minutos. Junior cero. Millo cero en el campín. Ya se va a acabar. Quedan cuarenta segundos. La tiene Junior. Junior que casi no ha llegado al arco de Millos. Hay que decirlo. Millonarios ha estado más encima de Junior. Pero no la ha metido. Junior se entró al área de Millonarios. Rechaza a Millonarios. Aquí puede pitar Roldán en el final. No recuperó Junior. Pueden ir la última jugada al partido. Junior que la va a levantar al área. No tienen cómo. Uy, buen pase rastrero. Ahí se metió Junior al área. No pasó nada. La cogió al arqueo de Millos. Y ahora sí. Treinta segundos. Yo creo que ya no alcanza a mí a llegar al otro lado. Saqué largo. Llovió durísimo en el campín. Debe estar todavía medio lloviznando. Pero ya no se ve la vuelta. Afortunadamente escampó para el partido. Uy, para el agua. Y que esa cancha tiene buen drena. Ay, va Millos. Última va a Millos. Ay. Dos jugadores contra dos. Háganle el pase. No, mijo. Muy ambicioso. No le hizo el pase al otro. Ahora sí, se acabó este partido. La tuvo Millos. Llegando dos contratos. Y no hizo el pase. Uy, el árbitro. Le dio la última al Junior. Le dio la última al Junior. Va al Junior. No, no tiene con qué. Se echó para atrás. Se va a tirar al piso. Se acabó esta vaina. No pitó. Junior si la devuelve. Ya va a pitar Roldán ahí. Tintín. Devuélvala. Y se acabó el partido. Se acabó el primer tiempo, señores. Señores, 0-0 en el campín. Bueno, señor. Mira que me la va muy bien mañana en su mañanero. Gracias. Seis de la mañana. Ahí estamos jodiendo la vida con Chirri, Camila, Mateo y todo el combo. Muy bien. Nosotros a las nueve en punto los saludamos para entrar en el cartel paranormal. Hoy noche de historias. Ayer tuvimos solo fantasmas. Hoy historias de lo que quieran. Y adicional a esto, a las diez de la noche tendremos un recorrido paranormal en lo que iba a ser. Un hotel de los más elegantes de Suecia. Está abandonado. Y hoy entraremos a buscar fantasmas pendientes del cartel paranormal. El cartel de la mega.